Grabando, listo. Bueno, la clase anterior estábamos viendo lo que eran las medidas de posición. En las medidas de posición resaltábamos tres tipos de medidas que eran muy importantes, lo que eran los cuartiles, desiles y percentiles. Entonces, en base a estos tipos de medidas, nosotros podíamos hacer una estimación de un cierto, de un tanto por ciento sobre cierto análisis estadístico que estemos realizando. Uno de ellos era que podíamos nosotros, si recuerdan ustedes, les decía yo que los cuartiles se le llamaba así porque se divide en cuartos, ¿no? Estamos hablando del cuartos, ¿no? Es decir, el 25%, el 50% y el 75% y finalmente el 100%. Entonces, son cuatro medidas que forman parte del entero de análisis que se está haciendo. Los desiles, pues como el nombre lo dice, se divide en 10 partes del análisis o muestra que se realiza. Y los percentiles, pues son en 100, ¿no? Tenemos ahí las tres medidas, cuartiles, desiles y percentiles. Y si ustedes recuerdan, realizamos dos ejemplos. Hicimos dos ejemplos y algunos ahí tuvieron algunas dudas de acuerdo en cómo íbamos tomando los datos que íbamos recabando. Bueno. Bueno. Y ahí se conectó este Sayuri. Bueno. Perfecto. Buenos días, buenos días. Bien. Para empezar, vamos a recordar un poco acerca de lo que hicimos en la clase anterior. Y vamos a comenzar con este problema. Este problema se basaba en estos datos que tenemos acá, de edades. Ustedes recuerdan, hacíamos ahí una, una semi-tabla de frecuencias. No es una tabla de frecuencias completa y una tabla de frecuencias a la mitad. ¿Por qué? Porque nada más necesitamos la frecuencia absoluta acumulada para poder realizar todo el cálculo de las medidas de posición. No era necesario tener que realizar todo lo demás de la tabla. ¿No? Ustedes se dan cuenta que para hacer la tabla completa necesitamos marcas de clase. Necesitamos ahí dividir cuando hacemos el producto entre la frecuencia y la marca de clase. Para ir calculando las medidas de tendencia central, que era la media, mediana y moda. Bueno. Entonces, para poder darle inicio a esto, pues vamos a recordar que aquí teníamos una, teníamos nosotros una frecuencia. ¿Sale? Tenemos aquí una frecuencia. Donde el intervalo de edades de 30 a 35 teníamos 3. Aquí están 3. De 35 a 40 teníamos 7 personas. De 40 a 45 teníamos 12. De 45 a 50 teníamos 23. De 50 a 55 teníamos 14. Y de 55 a 60 teníamos una persona. Sumando todas las frecuencias nos da el total, el total de datos que tenemos para realizar su análisis. En este caso nos dieron 60. Y la frecuencia absoluta acumulada se basa solamente en ir sumando cada uno de la columna, cada uno de los datos de la columna de la frecuencia. Es decir, si aquí tenemos 3, partimos de 3. 3 más 7 nos da 10. 10 más 12, 22. 22 más 23, 45. 45 más 14, 59. Y 59 más 1, 60. Entonces, esta frecuencia absoluta acumulada simplemente suma los datos de la frecuencia de cada uno y se va acumulando en cada una de ellas. Es por eso que el 60 termina arriba de todos los datos que tenemos. ¿Vale? Entonces, esto ya lo habíamos visto en una de las primeras clases. Si no recuerdan cómo calculamos la frecuencia absoluta acumulada, pues ahí están los videos que se fueron subiendo a YouTube. Bueno, entonces, partiendo de esto, necesitamos entonces esta columna, ¿sale? De frecuencia absoluta acumulada para poder realizar los cálculos correspondientes. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los cuartiles. En el caso de los cuartiles, nosotros teníamos esta fórmula, que ustedes la vieron acá. La fórmula en sí es esta, la que está aquí, ¿sale? Pero para poder calcular o para poder meter los datos en esta fórmula, yo lo primero que necesito saber es la posición en donde voy a analizar mi, digamos, mi cálculo, ¿sale? Mi cálculo. Como en este caso tenemos aquí la posición, tiene una fórmula muy, muy sencilla que se basa en el número K. Vean ustedes, acá hay un valor de K que se multiplica por N. Y este K por N se divide sobre 4. Este K que nos indica el cuartil que nos pide el problema. En este caso, como el problema, el ejercicio nos está pidiendo el cuartil 3. Es por eso que yo voy a colocar en lugar de K el valor de 3. ¿Sale? Porque es lo que nos pide el problema. En vez de poner el valor de N, o sea, en vez de poner una N, vamos a poner el total de datos que tenemos. En este caso, para este problema tenemos 60 datos. Esos 60 datos van en esta parte de arriba. Entonces ya tenemos el 3 por 60 sobre 4. ¿Por qué se divide sobre 4? Se divide sobre 4 porque estamos hablando de cuartiles. ¿Vale? Si fueran deciles, dividimos sobre 10. Si fueran percentiles, dividimos sobre 100. Bueno. Entonces lo primero que hacemos es calcular la posición. 3 por 60 sobre 4. 3 por 60 aquí nos daba 180. Y estos 180 lo dividíamos sobre 4 y nos daba 45. Esto fue lo que hicimos en la clase anterior. Entonces como 45 es el valor de posición, Yo voy a irme entonces a 45 en mi tabla de frecuencias de mi frecuencia absoluta acumulada. ¿Sale? Y yo les decía, ¿Qué sucede cuando el valor que nos está dando en la posición coincide? Por eso les puse aquí un recuadro. Un recuadro de anuncio donde dice, Si en dado caso la posición coincide con un valor de la frecuencia absoluta acumulada, Entonces tomamos como respuesta de ese cuartil al límite superior de dicho renglón. En este caso, este 45 lo tenemos exactamente en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces como este 45 es lo que nos dio la posición, Voy a tomar entonces como respuesta el límite superior. Es decir, 50. Por eso nosotros acá pusimos 50 años. ¿Sale? 50 años es decir que en el cuartil 3, que es 75%, Acuérdense que los cuartiles se vienen en cuartos, El 75% de esa población o muestra que estamos haciendo Corresponde a personas que tienen 50 años. ¿Sale? Eso es lo que nos quiere decir esta medida de posición. ¿Sale? El 75% de las personas se encuentra en un rango de 50 años. ¿Sale? Así podemos nosotros darle una interpretación real a este tipo de cálculo estadístico. Ahora, vamos a, bien. Alguien se puede preguntar, bueno, ¿y por qué no so la fórmula? Si tenemos la fórmula. Bien. Como el dato fue exacto, es decir, la posición coincidió exactamente con un valor de la tabla, De la columna de tabla de frecuencia acumulada, absoluta acumulada. Entonces, no es necesario que yo haga la fórmula. No la tengo que realizar. Pero si nos hubiera dado un 42, un 41, un 46, entonces sí tengo que usar la fórmula. Entonces, va a depender mucho el valor que nos dé la posición. Ahora, vamos a ir acá para el cálculo de cuartil, que ya vimos que nos dio exactamente 50 años. Y vamos a los deciles. Por ejemplo, en los deciles, ¿qué pasaba? En los deciles, la misma fórmula, solo que ahora se divide sobre 10. ¿Sale? ¿Qué nos pide el problema? El problema nos pide el decil 2. Como nos pide el decil 2, yo ese valor de 2, lo voy a colocar en el valor de K. ¿Sale? En el valor de K. Pongo yo aquí el 2. Pongo aquí el 60, porque son 60 datos que tengo. Y esto lo voy a dividir sobre 10. ¿Sale? Se divide sobre 10. Entonces, 2 por 60 sobre 10. 2 por 60 nos da 120. 120 sobre 10 nos da 12. Entonces, como fue 12, aquí, dense cuenta que nos da un valor de 12. Voy a mi columna de frecuencia absoluta acumulada y busco 12. Pero si ustedes observan, el 12 no se encuentra en mi columna. ¿Sale? En esta columna no se encuentra el 12. Pero yo sé que el 12 queda más o menos aquí, entre el 10 y el 22. ¿Sale? Como sé que el 12 se encuentra entre el 10 y el 22, lo que yo voy a hacer es agarrar estos cuatro datos que tengo aquí. Vean, esto yo no lo puse en la clase pasada, pero lo voy a poner ahorita porque es más fácil poder identificar en dónde van a ir los datos que voy a sustituir en mi fórmula. Si ustedes ven la fórmula, aquí está la fórmula principal que es esta. Nos pide límite inferior, nos pide amplitud, nos pide frecuencia anterior, nos pide frecuencia, digamos, la frecuencia que sigue. Y frecuencia anterior. Ahora, como en este caso, nos da el valor de 12. ¿Sale? Nos da el valor de 12. Voy a poner aquí de color 12. El 12. Lo voy a remarcar. El 12. Entonces, ¿Quién es el que está atrás de ese 12? Detrás de ese 12, pues, se encuentra 10. ¿Sale? Se encuentra 10. Ah, bueno. Entonces, como 10 se encuentra detrás, yo a esa frecuencia anterior le voy a nombrar 10. ¿Sale? ¿Y quién está después de 10? Después de 10 tenemos a 22. Ah, bueno. Entonces, el 22 le corresponde a la frecuencia absoluta acumulada, la otra frecuencia, la que sigue. ¿Sale? ¿Quién es el límite inferior? Bueno, pues, voy a ver, voy a encontrar. Ahora, vean. Esto es muy importante. ¿De dónde voy a tomar ese valor? El siguiente. ¿Dónde está 22? Como yo me encuentro acá, porque a esta le estoy asignando el valor de la frecuencia absoluta, este valor de acá. Vean, a esta de acá. ¿Sale? A F sub i, esta que tenemos acá, a F sub i, que es igual a 22, es ahí donde me voy a guiar para que yo pueda decir quién es el límite inferior. El límite inferior es 40. ¿Sale? Es en la regla del 22. ¿Sale? Como es 40, yo aquí le pongo 40. ¿Sale? Y después me pide que la amplitud, si ustedes recuerdan, en la primera clase, vimos que la amplitud se calculaba simplemente restando el límite superior menos el límite inferior. Es decir, 45 menos 40. Aquí está 45. Y aquí está 40. ¿Sale? 45 menos 40 nos da 5. Por lo tanto, la amplitud va a ser de 5. Aquí tenemos la amplitud. Ahora, teniendo ya estos cuatro valores, solamente los vamos a meter en la fórmula. Por ejemplo, aquí está la fórmula y aquí empiezo yo a sustituir los valores en la fórmula. Por ejemplo, el límite inferior, 40. Aquí está. Límite inferior, 40. Más amplitud. ¿Cuánto dio la amplitud? 5. Aquí está el 5. Abro paréntesis y pongo acá K por N sobre 10. Ya lo calculé, es el que está acá arriba. O sea, nada más voy a poner 12. Aquí se pone el 12. Se pone el 12 acá. Menos la frecuencia antecesora. Esa frecuencia que antecede es esta, la de 10. Aquí ponemos 10. ¿Sale? La que está antes del 12. ¿Ok? ¿Cuál es la que sigue? 22. Aquí está la fórmula, nos dice F sub i. Entonces ponemos 22 menos, otra vez, la frecuencia que antecede. Si ustedes recuerdan y ven la fórmula, este valor de acá con este valor que es el mismo. ¿Sale? Lo mismo, lo que viene en la fórmula nos está diciendo que estos valores los vamos a volver a poner. Por eso nada más aquí ponemos 10 y abajo 10. ¿Sale? Entonces tenemos aquí 40 más 5, 12 menos 10 es 2. 22 menos 10 nos da 12. Aquí tenemos acá 12. Hacemos este, esta multiplicación. Si ustedes tienen dudas de esto, aquí podemos la calcular. Ponemos 5 por 2. Ya sabemos que nos va a dar 10. Se divide sobre 12. Y a eso le sumamos 40. Si hacemos esto, esto nos da 40.83. ¿Sale? Aquí está 40.83 y ponemos entonces 40.83 años. ¿Sale? Entonces quiere decir que si nosotros queremos darle una interpretación, como nos pide el DECIL 2, el DECIL 2 corresponde al 20%. Entonces más o menos el 20% se encuentra entre los 40, 41 años. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nos da 40.83. Lógicamente en una edad no podemos decir tenemos 40.8 años. ¿No? O tenemos 40 o tenemos 41. ¿Sale? Entonces aquí le damos una interpretación de decir que el 20% de ese análisis corresponde a 40 y 41 años. ¿Sale? Se encuentra el 20% de esa población. Así calculamos en la clase pasada los DECILs. ¿Sale? Aquí si se dan cuenta que ya usamos la fórmula. ¿Por qué? Porque el 12 pues no se encuentra acá. El 12 se encuentra entre 10 y 22. Por eso ahí si aplicamos la fórmula. Vamos entonces al percentil. El problema que nos dice calcular el percentil 55. Yo vengo acá. Pongo 55 en mi fórmula de posición. La multiplico por el total de datos y la debido sobre 100. ¿Por qué sobre 100? Porque estoy hablando de percentiles. Entonces sería 55 por 60 sobre 100 y esto nos da un valor de 33. ¿Qué hago con ese valor de 33? Me voy a mi tabla de frecuencias. Me voy a la columna de frecuencia absoluta acumulada y busco por dónde quedaría 33. Pongo aquí acá hay un 3, acá hay un 10, acá hay un 22, un 45, un 59 y un 60. ¿Por dónde estaría 33? Bueno, si analizamos bien el 33 estaríamos, somos por acá, por aquí. Por acá andaría el 33. ¿No? Entonces, como sé que 33 es el valor que estoy buscando, hago lo mismo. ¿A quién le corresponde la frecuencia que antecede? Si estoy hablando de 33, lógicamente, ¿quién está detrás de 33? El más próximo es 22. ¿Sale? Es 22 de acuerdo a mi columna que tengo aquí de frecuencia absoluta acumulada, es 32. Entonces, yo en esta barrita, vean, esto es muy importante que ustedes lo vayan anotando porque la van a ocupar cuando empecemos a hacer todos los cálculos, ¿sale? Todas las unidades de medida las vamos a realizar. ¿Sale? Eso sería lo que nos corresponde antes de empezar a interpretar ya todos los datos. Vamos a hacerlo esto aquí. Ahí está. Entonces, la que antecede es 22, ¿sale? Es la que está antes de ese 33. ¿Quién sigue después de 22? 45, ¿sale? Es el valor que está acá, 45. Como es 45, este 45 le corresponde F sub I, 45, ¿sale? El límite inferior, ah, bueno, pero ¿de quién? ¿De qué renglón voy a ocupar? Pues de 45. Bueno, entonces acá busco 45, busco 45 y ¿quién es el límite inferior que está en 45? Pues 45, aquí está, ¿no? 45. Entonces voy a colocar 45 como límite inferior. La amplitud, recordemos nuevamente, la amplitud es la resta o la diferencia de el límite superior menos el límite inferior. Entonces sería 45 menos 40 y esto nos da 5, ¿sale? Ya teniendo estos 4, estos 4 datos de acá, podemos solamente sustituirlos en la fórmula y va a ser mucho más fácil de realizar el cálculo. Porque ahora, pues aquí está la fórmula, nos piden el percentil de 55, el límite inferior es 45, aquí lo puse, aquí está 45, más 5, que es la amplitud. Abro paréntesis, aquí me dice K por N sobre 100, pues es la posición, es 33, se pone 33 acá, le restamos 22, ¿por qué? Porque es la frecuencia que antecede al 33, aquí está el 22, ¿sale? Dividimos sobre 45, que es la frecuencia, digamos, la que sigue de 33, le restamos 22 nuevamente, hacemos esta operación, lo vamos a hacer aquí en la calculadora, 5 por 11, sobre 23, más 45, y esto nos da 47.39, que es lo que tenemos aquí, 47.39, ¿sale? Así de sencillo calculamos el percentil 55, es decir, que el 55% de ese análisis ronda aproximadamente en un rango de 47 años, ¿sale? Bueno, entonces en ese cálculo de cuartil, de sil y percentil del primer problema se hacía así, ¿sale? Esto lo estamos volviendo a repetir porque la clase anterior no se grabó, no sé qué problema hubo acá, que no se grabó, ahorita se está grabando, ¿no? Para que ustedes vayan haciendo, lo vayan estudiando ahí en el momento que tengan un rato libre y no se les complica el momento de que hagamos todos los, empecemos a calcular todos los tipos de medidas, ¿no? Los de tendencia central, los de posición, todo lo demás. Y si se acuerdan ustedes también las medidas de dispersión, teníamos varianza, desviación estándar, desviación típica y teníamos coeficiente de variación, ¿no? Todo eso lo vamos a calcular de acuerdo a varios datos. Yo les voy a dar, les voy a empezar a mandar tareas de varios datos. Ustedes me van a elaborar la tabla de frecuencias y luego después me van a calcular los tres tipos de medidas que vamos viendo, medidas de dispersión, medidas de tendencia central y las medidas de posición, ¿vale? Ya después vamos a darle una interpretación, lo vamos a meter en Excel y vamos a ver las gráficas que nos vaya arrojando y ya de ahí, ya con esto se van a volver un poco expertos, ¿no? En el cálculo de análisis estadístico. Bueno, partimos de un segundo problema dada la siguiente tabla de frecuencias y nos dice encuentra el cuartil 3, el decil 2 y el percentil 71. Así nos dice este problema. Bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos con el cuartil, nos están pidiendo el cuartil 3, ¿vale? Me vengo acá, me ubico, como me están pidiendo el cuartil 3, pongo 3. ¿Cuántos datos tengo? Bueno, en este ejercicio tenemos 100 datos, ¿vale? Tenemos 100 datos, aquí está el 100, vean, aquí está el 100, son 100 datos, si nosotros sumamos cada uno de estos nos va a dar 100, ¿vale? Entonces tenemos 100 datos y esto nos quedaría como 3 por 100 sobre 4. 4 porque estamos hablando de cuartiles. 3 por 100, 300, 300 sobre 4, 75. Entonces este 75 que acabo de obtener acá, que es la posición, la voy a ubicar en mi tabla de frecuencias. 75, ¿dónde quedaría? Estaría aquí, entre 71 y 92. Por ahí estaría el 75. Entonces, hago nuevamente el cuadro, este cuadrito de acá, es muy importante. ¿Quién es el que está antes de 75? Pero sí está en la tabla, antes de 75, pues 71, ¿vale? Entonces, a ese 71, pues lo ponemos como la frecuencia que antecede al valor que encontramos de posición, ¿sale? Entonces, ¿quién está antes de 75? Pues 71. ¿Y quién está después de 75? Pero que está en la tabla, 92. ¿Sale? Entonces este 92, este 92, pues va a estar aquí. ¿Sale? Aquí, 92. Aquí está. ¿De dónde saco el límite inferior? Ah, pues de 92. Ahora me voy a ubicar en 92. Voy a mover este renglón y me voy a poner en 92. Ahí está. Me ubico en 92. ¿Y quién es el límite inferior? En 92. Pues 40. Como es 40, entonces yo vengo acá y le pongo al límite inferior 40. Me pide la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? La diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Bueno, vamos a la tabla. ¿Quién es el límite superior? En el renglón de 92, pues 50. ¿Quién es el límite inferior? 40. 50 menos 40 es 10. Entonces, ¿Cuánto vale mi amplitud? 10. Aquí está. 10. ¿Vale? Teniendo estos cuatro datos, lo meto en la fórmula. Eso es lo que voy a hacer. Me dice, cuartil 3 es igual al límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior? 40. Aquí está. Más la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? 10. Aquí está. Abro paréntesis que pongo arriba, me pide K por N sobre 4. Pues ya lo hice. Es la posición. Me dio 75. Pongo 75. ¿Sale? Me pide que le reste la frecuencia anterior a 75, pues es 71. ¿Sale? Abajo que pongo, me dicen que ponga la frecuencia que sigue de 75, pues es 92. ¿A quién le resto? Nuevamente 71. Y eso es lo que voy a hacer. Ahora, 40 más 10, 75 menos 71 es 4. 92 menos 71 es 21. ¿Sale? Ahora 10 por 4, aquí es 40. 40 sobre 21. Esto lo podemos hacer ahí en la calculadora. 40 sobre 21. ¿Sale? Y a esto le vamos a sumar, pues 40. Y esto nos da 41.9, que es el valor que tenemos acá. 41.9. Ahí está. Y con eso se calcula el primer cuartil, el cuartil 3, perdón, que nos está pidiendo el problema. Luego el problema aquí nos viene y nos dice, cálculo del decil, pues el decil 2 nos está pidiendo, nuevamente, ponemos el 2, multiplicamos por 100, porque son 100 datos que tenemos, dividimos y dividimos sobre 10. 2 por 100, 200. 200 sobre 10, 20. ¿Qué hago con ese 20? Ubico el 20 en mi tabla. ¿Sale? ¿Dónde se va a encontrar el 20? Pues el 20 se va a encontrar entre 14 y 39. Por aquí va a estar el 20. Entre 14 y 39. Como está entre 14 y 39, pues ¿Quién es el que está anterior a 20? ¿Quién es el anterior a 20 que está en la tabla? 14. Por lo tanto, 14 le corresponde a la frecuencia que antecede. ¿Quién sigue de 14? 39. Ponemos acá 39. Ahí está. 39. ¿Sale? ¿Quién es el límite inferior? Me ubico en la columna, perdón, en el renglón de 39. Me voy a 39. ¿Quién es el límite inferior acá? 20. ¿Sale? Vengo acá. ¿Quién es el límite inferior? 20. ¿Cuál es la diferencia? 40 menos 30 es 10. Es la amplitud. La amplitud no va a cambiar. Siempre va a ser la misma tanto en el desil, en el percentil, en el cuartil, es la misma. ¿Sale? Ese no cambia. La amplitud va a ser siempre 10. Sustituimos los datos en la fórmula. Aquí está otra vez. Límite inferior es 20. La amplitud es 10. Abrimos paréntesis. Se resta el valor de posición que es 20 menos 14. Se divide sobre 39, que es el que seguía de la frecuencia, sobre menos 14. Se realiza la operación y tenemos 22.4. Sería el desil. ¿Sale? Ese es el desil 2. que estamos calculando. Y finalmente el percentil. Vemos que el problema nos pide el percentil 71. Multiplico 71 por 100. O sea, son 100 datos que tenemos. Como estamos hablando de percentil, de sobre 100. 71 por 100, sobre 100, nos da 71. Ubico en la tabla de frecuencia 71 y curiosamente este valor sí se encuentra en la frecuencia absoluta acumulada. Existe el 71. Por lo tanto, yo ya no tengo que hacer nada en la fórmula. Ya me está dando el valor. ¿Qué es lo que decíamos anteriormente acá? Que si en dado caso la posición coincide con un valor de la frecuencia absoluta acumulada, entonces tomamos como respuesta de ese percentil al límite superior de dicho renglón. Esto quiere decir que solamente tengo que ubicar quién es el límite superior de 71. Es 40. ¿Sale? Por lo tanto, ¿Cuál es la respuesta del percentil 71? 40. No aplico nada, ni aplico ninguna fórmula porque el valor coincide con uno de mis datos de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Yo creo que ya quedó un poco más claro, ¿No? Esta parte que tenían ahí unas dudas. Sí, profe. ¿Sí? Excelente. Bueno. Y tenemos aquí un tercer problema. Este problema, vean. Aquí tengo unas diapositivas de la clase déjenme ver qué clase es esta. La voy a proyectar para que lo vean. Esta clase fue de medidas de dispersión cuando vimos varianza de desviación estándar y coeficiente de variación. Y hicimos este cálculo, no sé si ustedes recuerdan. Hicimos esta tabla de frecuencias que era una tabla de frecuencias un poco extensa porque teníamos marca de clase, teníamos frecuencia. Aquí si se dan cuenta no hay frecuencia absoluta acumulada, no la hay, ni tampoco hay frecuencia relativa. ¿Sale? No hay frecuencia relativa ni frecuencia absoluta acumulada. O sea que carece mi tabla de esas dos columnas. Por lo tanto no es una tabla de frecuencias completa. ¿Sale? Bueno, tenemos marca de clase, tenemos frecuencia y tenemos el producto de la marca de clase por la frecuencia. Tenemos aquí el valor de la marca de clase menos el promedio al cuadrado y luego hacíamos este por la frecuencia y ya nos daba valores de sumatorias para poder calcular media, mediana y moda si ustedes se acuerdan. Aquí, aquí vean ustedes, aquí se calculó la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación y sacamos media promedio. ¿Sale? Bueno, estos ya fueron otros ejercicios. Pero a lo que voy es a la tabla principal, esta de acá. ¿Sale? Estas diapositivas ustedes las tienen porque se las envié. Me parece que fue hace dos clases o tres clases antes del examen. Entonces, en esta tabla voy a realizar, o sea, aquí ya, esa tabla ya hizo el cálculo de varianza, ya hizo desviación estándar y ya hizo el coeficiente de variación. Digamos que estos tres ya los tengo. ¿Qué me falta? En este problema me está diciendo de que yo encuentro el cuartil 4, el de CIL 6 y el percentil 54 de ese problema. Vean, ¿Qué modificación le hice a esa tabla de frecuencias? Si ustedes ven ahí en su pantalla, los datos de acá, 5, 18, 20, 50, 17, 16, 4, esos datos los volví a poner. 5, 18, 20, 50, 17, 16, 4, coloqué las respuestas así, así me aparece acá. Bueno, ahí dice clases. Voy a cambiar esto por clases. Ahí están clases. Ahí están los intervalos de 55, 60, 60, 65, 65, 70. Aquí los he colocado de nuevo. Pero, si ustedes analizan, lo único que hice fue agregar una nueva columna. Quité las demás. Ahorita no me sirven, ya se calcularon las medidas de, las medidas de dispersión. Y me quedé agregando, anexando una nueva, que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sale? La agregué aquí de más. ¿Por qué? Porque yo necesito esa columna para poder hacer el cálculo de las medidas de dispersión, de posición, perdón. Entonces, tenemos aquí al 5, acuérdense que se parte del primer dato de la frecuencia. 5, se le suma 18, nos da 23. Se le suma 20, nos da 43. Se le suma 50, nos da 93. Se le suma 16, nos da 110. Se le suma 16, nos da 126. Le sumamos 4 y nos da 130. Esto quiere decir que en total tenemos 130 datos. ¿Ok? Ahora, procedemos al cálculo del cuartil 4. Entonces, como me está pidiendo el cuartil 3, pongo 3, lo multiplico por mis datos. ¿Cuántos datos tengo? 130. Vean, que voy a modificar porque esto nada más lo copié y lo pegué. Aquí voy a hacer, adelanta que voy a hacer todo desde cero. 130. Ahí está. Entonces, vamos a ubicar acá en la calculadora y vamos a multiplicar 3 por 130 y esto lo voy a dividir sobre 4. Esto me da 97.5. Te voy a poner acá 97.5. 97.5. Esa es mi posición. 97.5. Bueno, como estoy en la posición 97.5 de ese cuartil 3, voy a irme a mi tabla de frecuencias. Me voy a ubicar por dónde debería de estar 47.5. Ese 47.5 va a estar por acá, ¿no? Entre 43 y 93. Por aquí está ese 47. Aquí, a la mitad, digamos, está. Como yo sé que está por acá, ese 47.5 que me acaba de dar, perdón, es 97.5, perdón, aquí estoy equivocado, es 97.5. Entonces, 97.5 va a estar acá. Ahí está. Ahí. Entonces, como nos dio 97.5, yo voy a ubicarme y voy a ver quién está antes de ese 97.5. Pues antes del 97.5 y que sí está en la tabla es 93. ¿Vale? Es 93. Por lo tanto, el valor que voy a tener como frecuencia que está antes de este valor de 97.5 es 93. Ahí está, 93. ¿Quién sigue después del 93? 110. Entonces, vengo acá y a este le voy a decir 110. ¿Quién es el límite inferior en el renglón de 110? Ah, bueno, ahora ya me voy a ubicar en 110. ¿Quién es el límite inferior? 75. Ah, bueno, vengo acá y pongo acá 75. Me pide que saque la amplitud. Ah, bueno, la amplitud puedo agarrarla de acá, de este lado. 80 menos 75. Creo que esta es una resta muy sencilla. 80 menos 75. Esto nos va a dar pues 5. Listo. Tengo los cuatro datos. 93, 110, 75 y 5. Voy a agarrar en esta fórmula en vez de poner aquí 40, porque esto lo copié y lo pegué del ejercicio anterior, en vez del límite inferior pues ya me dijo que 75. En vez de 10 la amplitud dijimos que ahora es 5. En vez de 75 es 97.5. En vez de 71, ¿sale? Que es la frecuencia que antecede es 93. Aquí voy a poner 93. Acá abajo se repite nuevamente 93. Aquí nos pide el valor de la frecuencia que es 110. Y ahora solamente tengo que hacer la operación. Aquí pongo 75. Aquí dijimos que voy a poner 5. Y aquí en vez de 4 pues agarro mi calculadora a ese 97.5 le resto 93. Nos da 4.5. Entonces aquí nos da 4.5. En vez de 110 perdón, aquí hacemos la diferencia de 110 menos 93 nos da 17. Nos da 17. y hacemos ahora la operación 5 por 4.5 sobre 17 más 75. Esto nos da 76.32. 76.32. Ahí está. Entonces el cuartil 3 corresponde al 76.32. ¿Sale? Ahí está. 76.32. Ven como no es no es complejo. Esto es algo muy muy sencillo de realizar. Y ahora vamos a ven les voy a comentar algo así rapidito antes de que se nos acabe el tiempo ya nos queda muy poco. Miren ya dijimos que cuartiles solamente pueden existir 4. Cuartil 1 cuartil 2 cuartil 3 cuartil 4 no puede existir un cuartil 5 no tiene sentido un cuartil 5 pero vamos a suponer que los quiero yo este engañar en el examen y les digo yo calcúlenme el cuartil 5 ¿no? Y ustedes creídos que sí existen pues van y lo intentan hacer ¿no? Entonces si ustedes quisieran calcular un cuartil 5 y ponen un 5 acá voy a poner un 5 acá hazme cuenta que voy a copiarlo para que no se ven a confundir voy a copiar esto acá lo voy a pegar acá abajo y voy a poner cuartil 5 hagan de cuenta que estoy buscando el cuartil 5 entonces vengo acá pongo 5 lo multiplico por 130 que son los datos que tengo lo divido sobre 4 esto me da 162.5 ¿sale? 162.5 voy a poner acá 162.5 yo voy a ir a mi tabla de frecuencias y voy a buscar 162.5 ¿y qué? se van a dar cuenta de algo no existe un valor en mi frecuencia absoluta acumulada de 162.5 no hay el máximo es el máximo aquí perdón el mínimo es 130 ¿sale? entonces no existe un 162.5 ahí está me está diciendo que yo ubique en la posición 162.5 vengo a mi columna de tabla de frecuencia absoluta acumulada no hay 165 no existe 165 ¿por qué? porque simple y sencillamente no puede haber más de 4 cuartiles en este tipo de análisis no existe ¿sale? son cuartiles por eso el nombre lo dice son 4 nada más ¿sale? entonces aquí ustedes se van a dar cuenta pues que no simple y sencillamente ¿por dónde? no hay entonces esto es muy importante que ustedes lo lo tengan en cuenta porque pues ya no nos puede engañar ¿no? cuartiles es 4 deciles son 10 y percentiles son 100 bueno antes que nos consume el tiempo de tarea les va a poder les va a quedar calcular el decil de este ejercicio desde que estamos haciendo el decil y el percentil ¿sale? que sería el decil 6 y el percentil 54 de este problema ya hicimos el cuartil ahorita mismo les envío las diapositivas nada más me quedan para realizar lo que es el decil y lo que es el percentil ¿sale? bueno alguna duda que tengan tenemos 3 minutos aquí no profe ¿todo bien? sí no profe está bien ajá está bien y a lo si hay alguna bueno yo como lo alimento en el transcurso de la semana lo veo el video lo estoy checando así lo hago para poder para poder este hacerlo ¿alguna duda? ok perfecto está bien profe perfecto bueno esto ya se está esto si se grabó ¿no? entonces ya se grabó bueno ahorita lo voy a tratar de subir a la plataforma a youtube y ya les envío la tarea de esta semana y ya nos vemos la próxima ¿sale? sí profe está bien bueno que tengan bonito día igualmente profe gracias ya